Hola, soy Ignacia y hoy te muestro cómo hacer tus propios prints para tus cosplays. Por lo general cuando te invitan a un evento es posible que te den un stand en donde puedas tener tus prints y merch como cosplayer. De todas formas no es necesario estar de invitado a un evento para que puedas hacer tus prints, puedes hacer para intercambiar con otros cosplayers o regalarlos a quienes te apoyen. Yo por lo general en eventos en donde no estoy invitada regalo prints a quienes se me acercan diciendo que les gustan mis tutoriales o me conocen de youtube. También les enseñaré cómo hacer una tarjetita de presentación de manera muy sencilla y photocards. Puedes hacer tus propios prints de forma económica y te doy los datos de dónde imprimir, sugerencias de papel o cómo hacerlas distintas para poder destacar. Primero que todo recomiendo tener buenas fotos para imprimirlas, ya sea en estudio o en alguna locación. Personalmente encuentro que los prints de fotos en eventos no es lo más profesional, pero tampoco es necesario que contrates a un fotógrafo o arriendes un estudio. Ahora en la actualidad los teléfonos pueden sacar fotos muy buenas y también en youtube hay un montón de vídeos de cómo poder tomarte autofotos en casa. Por lo general los archivos que hago para los prints los hago en Illustrator pero considero que usar Canva es un buen comienzo. Me imagino que muchos conocen esta página que es muy útil para poder hacer cositas de diseño. Yo nunca uso Canva así que probablemente hayan cosas en las que me den muchos pasos para llegar a un resultado cuando probablemente haya una opción más corta así que para quienes sean más expertos los invito a comentar dando sus tips. Yo hago los prints en formato tabloide que es una hoja de papel de 27,9 centímetros por 43,2 centímetros. Este es el tamaño que me gusta para poder poner cuatro fotos en una hoja. Después de esto agregamos márgenes. Esto lo hago porque si ponemos la foto en el tamaño completo de la hoja al imprimir la impresora automáticamente dejará márgenes en blanco cortando parte de la foto. El margen recomendado es de al menos 3 milímetros pero yo le pongo un centímetro por si acaso. No es necesario que sea así. Entonces pongo agregar guía y luego personalizar. Pongo una columna y una fila en un margen de un centímetro. Teniendo nuestros márgenes vamos a hacer las líneas guía poniéndolo en ambas mitades de la hoja. Canva ayuda automáticamente a saber las mitades. Luego vamos a elementos y ponemos una cuadrícula que ajustamos a uno de los cuadros que se formaron con las guías. Luego duplicamos los elementos en los cuatro cuadrados. Vamos a archivos subidos y cargaremos fotos en la nube de Canva. Arrastramos y listo. Ahora arrastramos las fotos a las cuadrículas que hicimos. Como pueden ver podemos ajustar las fotos horizontales también. Luego vamos copiando las hojas y repetimos agregando más fotos. Ahí me gusta tener todo en un documento así cuando voy a la imprenta la persona solo tiene que abrir un archivo y si quiero más copias le pido que me haga dos copias del documento. O también pueden repetir por ejemplo cuatro fotos iguales en una hoja y así como ustedes estimen conveniente. Ahora para descargar el archivo nos vamos a compartir. Ponemos descargar y en tipo de archivo elegimos pdf para impresión. Tenemos la opción de guardar todas las páginas o solo algunas. Y acá es donde tengo mi problema con Canva. En el perfil de color solo me deja usar RGB que como dice entre paréntesis es para uso digital y no el CMYK que son los colores de impresión. En resumen esto significa que los colores que estamos viendo en pantalla de las fotos al imprimirlas quedarán con colores más opacos ya que una impresión no puede replicar los colores que vemos en pantalla. Por ende será entre comillas una sorpresa cómo quedarán las fotos ya que no podemos hacer un estimado del CMYK como lo podemos ver en Illustrator o Photoshop. Saber mejor los colores ayudaría a poder editar el color de una foto para que salga como nos gustaría. La opción para el CMYK es de pago que tampoco es tanto pero por ejemplo yo solo lo quiero para print. Pero bueno ya tenemos nuestro pdf listo para llevar a la imprenta. Ahora les enseñaré cómo hacer las photocards. Entonces nuevamente hacemos un archivo tamaño tabloide. Buscando en Google vi que los photocards por lo general miden 6 x 8,5 centímetros así que los hice de ese tamaño. No supe cómo poner el elemento de ese tamaño de forma más fácil así que lo que hice fue tirar una línea desde la regla que midiera 6 centímetros y la otra línea que midiera 8,5. Ahí puse el elemento y lo ajusté dentro del cuadrado. Después eliminé esas guías y nuevamente como en el archivo anterior me fui a agregar guías de modo personalizado de una fila y una columna con margen de un centímetro. Ponemos nuestro elemento en la esquina superior dentro del margen y lo copiamos de la misma forma que el archivo de prints. Teniendo todos los elementos vamos agregando las fotos que queremos. Como nos sobra harto espacio lo que hice fue poner dos de forma horizontal para poner el máximo en una sola hoja. Y ya tenemos el archivo listo. También pueden agregar más páginas y se exporta de la misma forma que los prints. Ahora les mostraré cómo hacer tarjetas de presentación que son súper útiles para que lleven a eventos para que así le puedan pasar tarjetas a quienes se tomen foto con ustedes y así darse a conocer. Gracias a Canva podemos hacer las tarjetas de presentación súper fácil. Las mías las hice en Illustrator con este diseño tipo post de Instagram pero te voy a enseñar cómo hacer una en Canva. Ponemos crear un diseño y buscamos tarjeta de presentación. A mí me gustan las cuadradas pero ustedes pueden elegir las que más les interese. Yo usaré esta que me gustó. A mí me gusta hacer tarjetas en donde mi foto se vea en grande usando el máximo espacio para que vean mi cosplay de mejor forma. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Arrastro la foto, hago clic derecho y me voy a capa a mostrar todas las capas. Las capas son un elemento muy útil en diseño ya que puedes elegir en dónde poner cada cosa para que no se sobrepongan o puedan ir a editar fácil algún elemento que hayan agregado. Bajamos hasta el final y en la capa que hay de fondo ponemos nuestra foto y la agrando de forma que abarque todo el cuadrado. Dejé los elementos gráficos como las estrellitas y los círculos porque me gustaron. Elimino el logo que está puesto y los elementos donde está la página web y todo eso. A no ser que tengan una página web y la quieran poner. Subo los elementos como los iconos y texto pero los reemplazo por las redes que uso. Subí sus logos para ponerlos pero Canva los tiene en su biblioteca. Alineo los logos, al lado pongo Igna Cosplay y pongo el texto en negrita. Recomiendo homologar todas sus redes en un solo nombre para que así la gente pueda encontrarlos más fácil en las plataformas. Bajo el nombre y los logos para dejar espacio a mi logo principal. Si no tienen logo no es necesario que tengan uno. El logo que tengo lo pongo en la parte de arriba del texto y después me arrepentí del nombre en negrita así que lo puse normal. La idea es que puedan ir probando y ver qué es lo que les tinque más, qué es lo que encuentren que se ve más bonito y así. Ya teniendo listo el diseño lo descargamos en formato png. Después para hacer el archivo de impresión creamos un nuevo archivo en tabloid. Agregamos las guías con una columna y una fila con un margen de un centímetro y nuevamente tiro guías en tamaño esta vez de 5 por 5 centímetros desde la esquina superior para después agregar el elemento de foto que ajustó al tamaño del cuadrado. Luego el elemento lo muevo hacia los márgenes que hice e eliminó las otras guías. Entonces voy a mis archivos en donde ya cargué el png de la tarjeta y lo arrastró al elemento. Duplico la foto y después para duplicar más fácil comienzo a apretar control d y luego nuevamente lo descargamos como pdf como les mostré en el tutorial de prints. Yo llevo el archivo en pendrive pero hay imprentas que piden los archivos que se envían por mail así que también téngalos en drive. A la imprenta a la que voy es una que se llama Mac print que está en San Diego cerca del metro U de Chile. Imprimen de todo para el diseño en general y así es como queda todo impreso. Ahora como pueden ver en vez de quedarme un margen de un centímetro me quedó de uno de más de dos. Me rayé mucho pensando en qué pasó pensando que hice mal el archivo y me di cuenta que el papel que imprimieron no es tabloide común de 43 por 27 centímetros sino que es uno de 32 por 47 centímetros así que es importante tenerlo en cuenta cuando vuelva a imprimir. La hoja de tabloide cuesta 900 pesos es decir si son cuatro fotos por hoja cada foto serían 225 pesos por ejemplo si venden las fotos a 2.000 la ganancia sería de 1.775 pesos. Para imprimir elijo siempre el papel cuché mate engramaje de 300 que es el grosor de la hoja. Este es el papel que recomiendo para imprimir prints. Me gusta que queden más duras para que no se arruguen fácil si es que se guardan en alguna parte en donde se puedan doblar. Luego de impresos los archivos vamos a cortarlos. Para cortar yo uso el siempre confiable corta cartón. Pueden también usar una guillotina pero yo la muy taca ya no me he querido comprar una todavía. Con el corta cartón filoso lo corto usando una regla metálica como guía. Esto tienen que hacerlo con mucho cuidado para no cortarse. Y listo así es como quedan. Lamentablemente las fotos que eran más oscuras quedaron mucho más oscuras al imprimir pero bueno era algo que yo sabía que iba a pasar por lo que les conté del RGB y el CMYK pero me dio paja arreglarlo en ese momento. Para cortar los photocarts hago lo mismo pero para que sean aún más photocarts le cortaré las esquinas de forma redondeada. Esto lo hago con esta herramienta que compré por Ali que me pareció muy fácil de usar. Simplemente cortamos las esquinas con el tamaño que elijamos. Ahora para que sus prints photocarts y tarjetas destaquen un poco más podemos laminarlas. Les mostraré dos opciones de laminado para hacerlo. Uno es el laminado a calor y otro en frío. Para laminar en frío no es necesario que usen una laminadora. Pueden hacerlo así mismo como les mostraré de ejemplo. Despegan un poco la lámina de esta forma y la pegan en la hoja. Luego lo van pegando encima y con una regla pueden ir aplanando la lámina para que se pegue bien y sin burbujas. Luego corto las tarjetas. A pesar de ser súper casero queda súper bonito. Esto es un poco tedioso de hacer si es que no se tiene guillotina y todo eso pero de verdad que es mucho más barato que mandar a hacer todo listo. Ahora les mostraré cómo hacerlo con la laminadora. Esta herramienta nos sirve para que nos aseguremos de que no quedan burbujas cuando laminamos. Tenemos que prender la laminadora con el botón para laminar en frío y ponemos una parte de la lámina en la hoja como lo hicimos delante pero pasamos la hoja y la lámina por la laminadora. También queda súper bien y me gusta mucho cómo se ve. Para laminar en caliente es muy parecido pero con estas láminas que son para laminar en caliente. El cambio que hay que hacer es que la máquina la hay que poner en caliente y hay que esperar unos minutos a que la máquina esté caliente. Esto es cuando el botón se pone en verde. Esta lámina no tiene pegamento. Hay que cortar un pedazo de la lámina y lo pongo encima del print. Tienen que asegurarse que la cara que está como por dentro del rollo es la que tiene que estar encima del print porque esa es la parte que se va a pegar después. El print y la lámina lo pongo por dentro de un papel de resma cualquiera. Esto es para que la máquina no derrita el laminado. Lo pasamos por la máquina y luego sacamos el plástico en donde sólo quedarían los destellos holográficos que le pusimos. Este tipo de laminado sólo se puede hacer con esta máquina. En mi experiencia intentamos hacerlo con una plancha y fue un fracaso. Acá les muestro las diferencias de ambos laminados y la verdad es que me gustó mucho más el laminado en frío porque queda una película lisa, brillante, aparte del diseño holográfico. Espero les sirva este vídeo para hacer sus propios prints, fotocarts y tarjetas. Como les dije puede que no quieran vender pero es entretenido regalarlas entre sí o regalar a quienes los apoyan. Yo sé que es como raro regalar fotos de uno mismo pero si viene con una dedicatoria es un lindo gesto para agradecer el apoyo. Cualquier duda o sugerencia me la comentan en los comentarios para que podamos ayudar a más gente. Recuerden que tengo un ko-fi donde me pueden apoyar directamente o ya saben que si dan like, comentan, comparten y se suscriben pueden ayudar al canal a crecer para poder llegar a más cosplayers. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!